Víctor Sánchez Espinosa que se encuentra desaparecido con 50 años desde el 3 de septiembre porque él salió aproximadamente de su domicilio a las 5 de la tarde ubicado en el barrio Braniff en la calle Yacuiba, ubicada en la casa número de 68 para hacer más que todo ver a caja de salud bancaria. Él tenía también esta situación, se dirigió a este hospital y desde este entonces pues no se sabe nada. De su paradero, porque hasta la fecha pues no se tiene un dato, una información precisa y los familiares se encuentran afligidos. El tipo de vestimenta se desconoce, así que si usted lo ha visto, lo puede identificar. Al señor Víctor Sánchez Espinosa puede comunicarse al número 753-68077.